Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí me va Dicen Que sabe lo que da Vamos a ver Vamos a ver Los fríos Creando con todos Y luego Creando con todos Y luego No me colo, no me colo Dicen Corrida, abuelta Y luego No me colo, no me colo No me colo No me colo Corrida, abuelta Y abuelta No me colo No me colo No 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 Lo No 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 Abran No ¡Aplausos, compañero! ¡Aplausos, compañero! ¡Aplausos, compañero! ¡Aplausos, compañero! ¡Aplausos, compañero! ¡Aplausos, compañero! ¡Que no hay más amante!